Un camión se impactó contra las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Sarasota en la Florida y todo quedó captado en las cámaras de vigilancia. Tremendo trancazo, lo voy a ver a continuación. El video muestra cómo el conductor del camión circula por la pista hasta que impacta. Míralo, y viene arrollando, papá, quítate de la vía, Perico, ahí viene el tren. Atraviesa la pared con el vehículo y penetra dentro de la terminal. Ahí va, ahí va Lupita, ahí va, ahí va Lupita. Impresionante. Autoridades dicen que el conductor es un hombre de 40 años de edad quien fue llevado a un hospital con heridas graves. Hasta ahora la policía no ha determinado si el conductor estaba intoxicado al momento de ocurrir este aparatoso, impresionante e increíble accidente porque no sé cómo llegó hasta ahí en la camioneta sin que nadie lo detuviera. Llegamos al final, recuerda que nos esperamos más bien. No nos falla.